Martes 13 Lo tengo mirando a este flow de hace meses Soñando con pegarme desde los 13 Me voy para arriba pese a quien le pese Me muero blesses Martes 13 Lo tengo mirando a este flow de hace meses Soñando con pegarme desde los 13 Me voy para arriba pese a quien le pese Me muero blesses Damos puestos para el millón Subimos rápido mototron Vamos volando encima del blunt Suena candela así canto yo Y ahora con Mayagher Argentina combinación Sube el altavoz, siente la presión Me come todo el pijo que en mi no creyó Esto es martes 13, mejor que reces Vamos por el beat como banco de peces Marcimos cabezas como si son nueces La vida muy puta, lo vi varias veces Le he cogido dos veces y el chocho le cuece Contamos billetes hasta que amanece Los que tú me des los devuelvo con creces Así que cuidado a ver con quién te metes En el punto de mira los tengo hace rato Si eres pussy no quiero hacer trato No me vendo no quiero contrato Va de calle pero tiene papo Ando sucio y me veo bien guapo Apartando del juego a los sapos Aparente a lo metra acrilato No le temo aunque la fecha Martes 13 Lo tengo mirando este flow de hace meses Soñando con pegarme desde los 13 Me voy para arriba pese a quien le pese Me muero blesser Martes 13 Lo tengo mirando este estilo de hace meses Soñando con pegarme desde los 13 Me voy para arriba pese a quien le pese Me muero blesser Hicimos la con X y ahora sueno por España Me estoy arrolando uno sin sacarme la alacaña Me despierto 7 p.m. todos los días fin de semana Vivo mi vida de noche por la cinta y feeling bad Quisieron bajarme, no van a tumbarme Todo va por lo mío, todo va por mi madre Quisieron invitarme, no van a igualarme Vinimos con moma a partirle la madre La yalovia Tu puta se vino para la otra para tomar una roya Saben que los míos son los que siempre se parten todos los shows Bajamos costellas y no son de alguna siempre más de dos Bajamos costellas y no son de alguna siempre más Siempre sumando dos mil El coro a las tiendas dos mil Estoy en un viaje para Alicante con tu puta de Harley Quinn Yo loco cuacho quedando en el avión Echa viñendo y diciendo sí Si sabe que el maqui la mueve la lleva de viaje al centro de París ¡Gracias! 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 ¡Gracias!